Esta es otra de las posiciones que hemos considerado representativas de lo más espectacular del 2014. Es una de las posiciones quizá más oscuras de la serie. Se jugó entre Karjakin y Aronian en Kanti-Manshysk en marzo y es Aronian con negras quien debe mover y quien encuentra una jugada muy muy dura que le lleva a la postre a la victoria de la partida. Os invito a que paréis el vídeo e intentéis encontrar qué jugada hizo Aronian. Bien, la situación es muy complicada. Por una parte la ventaja material está del lado de las negras que tienen una pieza y cuatro peones por la torre blanca pero por otra parte la situación de las piezas mayores blancas en la octava es muy amenazadora para el rey negro. Un ejemplo de situaciones que se podrían dar es, imaginemos una jugada como dama f1 intentando dar mate en h3 al rey blanco pues resulta que acaba en todo lo contrario. Tras torre h8, rey g6, dama c6, jaque, una casilla que antes cubría la dama negra pero ahora ya no y a la única f6 se responde con dama e8 y es mate. Eso no es por tanto posible. Otra posibilidad, imaginemos que el negro juega c4 para intentar avanzar el peón y coronarlo pues resulta que se juega f4 el blanco juega f4 y ahora es muy difícil para el negro realizar su ventaja material el blanco está de nuevo creando amenazas sobre el rey negro y no es esto lo que juega Aronian la jugada de Aronian fue dama c4 una jugada difícil de ver difícil de explicar ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es que está precisamente evitando el f4 que hemos visto antes esto no es posible porque la dama tomaría está amenazando el mismo jugar dama f4 si dama f4 luego tendríamos amenazas como dama h2 y si el blanco juega torre h8 rey g6 dama c6 jaque pues ahora el dama c4 que ha jugado Aronian permite dama e6 protegiéndose y a jugadas como dama por c7 viene ya c4 y los peones negros empiezan a avanzar el blanco se ha quedado sin amenazas sobre el negro algo como f4 es obviamente imposible por dama g4 bien, eso hace que tras el fantástico dama c4 que encontró Aronian Karjakin optó por dama c8 el problema que tiene esta jugada es que permite el cambio de damas tras dama f4 y ante la amenaza que decíamos antes de dama h2 mate el blanco no tiene más posibilidad que dama f5 ahora otras torre h8 dando jaque pero es parecido cambiando damas donde ya los peones negros se ponen en marcha y son imposibles de parar para la torre blanca la partida siguió con torre e7 pero c5 y el segundo peón de c hace de pantalla para el primero con lo que tras torre por f7 c3 f6 rey g6 Karjakin abandonó no tiene mucho que hacer algo como torre por g7 pierde el peón de f6 y a torre g1 pues el negro puede por ejemplo responder con caballo d3 quitando la casilla c1 a la torre y bueno pues algo como torre d1 se puede jugar c2 no se puede tomar el caballo algo como torre g2 para evitar que el peón negro avance a c2 esto ahora no es posible bueno pero el negro puede jugar b5 b4 y son tres los peones pasados de las negras en el flanco de dama con lo cual ganaríamos bien en esta posición dama c4 es lo que jugó Aronian me parece muy difícil de encontrar me parece difícil de explicar pero es una jugada muy muy buena espero que os haya gustado y hasta la siguiente y hasta la siguiente y hasta la siguiente y hasta la siguiente